Oye, este es el clamor del pueblo, la decisión de la base, que dice que somos más, y mucho más, eh Oh pueblo mío, lleno de esperanza, te doy mi canto que reclama hoy A un hombre noble, hijo de la historia, y de esta tierra, junto a su dolor Por la concertación, también por la unidad, la gente dijo que sí, que somos más Por la concertación, también por la unidad, la gente dijo que sí, que somos más El candidato moral, déjame a mí, nos quieren en todos lados, déjame a mí, el candidato ideal, déjame a mí, nos pide la capital, déjame a mí Ay me David, es lo que quiere la gente, es el sentir, ay es urgente, para que vuelva el partido a gobernar Ay me David, es la felicidad, eh Ay hombre, somos más ¡Súmate! Oh pueblo mío, lleno de esperanza, te doy mi canto que reclama hoy A un hombre noble, hijo de la historia, y de esta tierra, junto a su dolor Por la concertación, también por la unidad, la gente dijo que sí, que somos más Por la concertación, también por la unidad, la gente dijo que sí, que somos más El candidato moral, déjame a mí, nos quieren en todos lados, déjame a mí, en el sur y en el zibao, déjame a mí El candidato moral, déjame a mí Ay me David, es lo que quiere la gente, es el sentir, ay es urgente, para que vuelva el partido a gobernar Ay me David, es la felicidad Oye, este es el mambito unificador, que somos más, que dice así, con la palma a todo el mundo Más, 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 más El candidato moral, déjame a mí, no quieren en todos lados, déjame a mí, allá en el este está pegado, déjame a mí El candidato moral, déjame a mí, de todos los gallitos míos, déjame a mí, es el mejor afilado, déjame a mí El candidato ideal, déjame a mí, lo quiere la capital, déjame a mí, en el sur y en el zibao, déjame a mí El hombre más aclamado, déjame a mí, el candidato ideal, déjame a mí, lo quiere la capital, déjame a mí De todos los gallitos míos, déjame a mí, es el que tiene más frío, déjame a mí, el candidato moral, déjame a mí En el sur es aclamado, déjame a mí, el candidato ideal, déjame a mí, lo quiere la capital, déjame a mí, el candidato moral, déjame a mí, en tu aparte está pegado, déjame a mí El candidato Mora